Acompáñame a hacer este rico platillo, unos frijolitos negros con carne de puerco acompañado de bolitas de masa y un toque de pasote simplemente delicioso. Comenzamos cociendo nuestros frijoles en suficiente agua. Yo estaré cociendo unas dos tazas que son 400 gramos. Voy a poner un pedacito de cebolla, ya sabes que tienes que poner agua caliente cuando se evapore porque los queremos con suficiente caldo. Y cuando los frijoles ya estén casi listos, les faltarán alrededor de media hora, vamos a poner en un sartén alrededor de un kilo de carne de cerdo entre costillita y pierna o maciza. Le pondré una taza de agua con un cuarto de cebolla, una cucharadita de sal y unas dos a tres hojitas de laurel. Vamos a cubrir el sartén, dejaremos a fuego medio alrededor de 30 minutos y por mientras vamos a hacer nuestras bolitas de masa. Yo esta masa ya la compro así en la tortillería y como está un poquito seca, le pondré un chorrito de agua y también una cucharadita de sal. La voy a amasar, la necesitamos muy suave y manejable que no se rompa. Y unos minutos después cuando la masa esté lista, vamos a hacer las bolitas de masa, a mí me gustan pequeñas, puedes hacerlas del tamaño que más te gusten, que no sean tan grandes para que puedas comerlas en uno o dos bocados. Recuerda hacerle su ombliguito en el centro. Yo hago alrededor de tres a cuatro por persona y cuando estén listas las voy a cubrir para que no se resequen. Y 30 minutos después el agua ya se ha evaporado y la carne ya está suavecita, ha comenzado a dorarse, así que sácale la cebolla y las hojas de laurel y voy a dejar unos minutos más hasta que la carne tome un color doradito. Yo ya no le pongo más grasa porque las costillitas han soltado suficiente, pero puedes poner un poquito de manteca si te gusta. Y unos minutos después ya que la carne se doró, voy a pasar los frijolitos al sartén, puedes poner la cantidad que gustes junto con todo y el caldito, yo casi le puse todos. Vamos a hundir las bolitas de masa, recuerda que una vez que las pongas ya no las muevas para que no se desbaraten, le voy a poner un poquito más de caldo por encima y al final le pongo una rama de pasote que debe estar lavada y desinfectada. Vamos a tapar la olla y vamos a dejar a fuego medio durante unos 20 a 25 minutos más. Y bueno, pasado este tiempo vamos a probar de sal. Yo le había puesto al final a mis frijolitos, así que ya quedó perfecto para mí. Las bolitas están bien cocidas y la carne está súper suave. Y miren qué rico guiso, quedó perfecto para el día de hoy porque está lloviendo, así que vamos a servirnos un buen plato y a disfrutar. Me encanta el sabor de los frijoles negros con la carne de puerco y el toque del epazote es delicioso. Espero que pronto puedas hacer la receta y me cuentes qué te parece. Muchas gracias por ver y nos vemos para la próxima.